Aprietas como el demonio Oh my god, tengo que apretarla como el demonio Me está preocupando chicos, este video es satánico Tengo mucho miedo, ya no quiero seguir viéndolo A lo mejor se refiere a Momo Momo, ¿dónde estás? ¡MOMO! Mis patitas hermosas y suculentos La 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 Chicos, el día de hoy al fin lograrán su sueño El sueño que tenían desde pequeños Esa cosa que sabían muy dentro de ustedes que existía pero no la encontraban Y no amigos, no estoy hablando del amor de tu crush Porque eso nunca lo vas a tener, acéptalo No, no es cierto amigos, recuerda que si te suscribes a este canal Y activas la campanita, vas a ser tan guapo, tan sexy, tan suculento y suculenta Que tu crush te hará caso, eh, pato ha hablado Pato ha hablado, así que debes confiar en ti No, pero, pero a eso no me refiero carajo Me refiero a ese sueño que has tenido desde pequeño Porque hoy, pato, viene a cumplírtelo Oh sí, nah, es mentira La verdad es que hoy me di a la tarea, no, no sé por qué De hecho, ni siquiera sé por qué carajo se me ocurrió este video Pero me di a la tarea de investigar cómo hacer el kamehameha Ya lo sé, me van a estar ahorita, en este momento me van a estar diciendo Pato, ¿qué te fumaste hoy, carajo? Déjame tantita de esa cosa que te fumas Amigos, así como lo están escuchando Hoy quise buscar en internet cómo hacer un kamehameha en la vida real O sea, vamos a ver qué encontramos La verdad no, no sé qué carajo nos vayamos a encontrar A lo mejor sí encontramos el truco No, no, la verdad no No, pero en serio Vamos a ver si realmente alguien se ha tomado la molestia De enseñar a hacer un kamehameha Es que no, ni siquiera lo puedo conseguir No creo que haya alguien que lo intente No creo, carajo, no creo Obviamente, como ya saben Primero hay que meternos a incógnito Modo incógnito Modo incógnito es el que nos salva de todo A ver, a ver, a ver Vamos a poner Cómo hacer un kamehameha No, espérate, espérate Hay gente que busca cómo hacer un kamehameha O sea, ni siquiera le he dado click Y ya hay gente que realmente pone Cómo hacer un kamehameha Y lo más raro y genial de todo esto Es que también ponen Cómo hacer un kamehameha en la vida real Wow, qué loco ¿Cuántas veces he dicho kamehameha en este video? Amigos, acabo de encontrarme este video de esta personita Se supone que nos va a enseñar a hacer el kamehameha No sé Al parecer dura poco Dura 25 segundos Así que no creo que sea tan difícil hacer esto A ver, vamos a ver Ok, perfecto Para empezar podemos ver Cómo nos está dando una breve explicación De lo que es un kamehameha Veamos de nuevo Hoy amigos les voy a enseñar a hacer el kamehameha Más kawaii del mundo Muy bien, listos Primero hagamos hacia atrás el cuerpo O sea, así Así como que Por acá Hasta ahorita todo perfecto Y ahora hay que decir kamehameha What? ¿Qué fue eso? La puerta O sea, a ver Espérense No sé qué acabo de ver amigos No sé si están pensando lo mismo que yo ¿Qué carajo ocurrió aquí amigos? Se enojó de que le abrieron la puerta Justo cuando estaba haciendo el kamehameha Es que hasta yo me hubiera enojado carajo ¿Cómo se atreven a abrirle la puerta Mientras estaba tratando de hacer el kamehameha? Amigos, no quiero espantarlos Pero de verdad Quiero que le pongamos mucha atención a este video Si se fijan Nadie le abre la puerta Se ve una persona Pero esa persona se ve que va pasando No que abre la puerta Veamos de nuevo La puerta se abre sola No, no, no Si se ve que este chamaquito Está queriendo abrir la puerta De su hermano O su tío O su papá No, no sé qué sea de él Su papá Pero dejemos lo que es su hermano Y quiere abrir la puerta Porque después lo intenta muchas veces Miren, ahí lo sigue intentando Ahí lo sigue intentando Y él no quiere Es más, si le ponemos atención Podemos escuchar Cómo él necesita entrar al cuarto Y su hermano cruel no lo deja Déjame entrar No, déjame entrar No, por favor No, entiende que te odio Es que los hermanos mayores Siempre odian a los hermanos menores A lo mejor por eso esta historia Escrita por la rosa de Guadalupe Y esta rosa El milagro de este video Es que él logre hacer el kamehameha Y al final Se pueden dar cuenta Que se enoja Se mamó, amigos Es que se mamó Chicos, acabo de encontrar otro video Que dice Cómo hacer un kamehameha Siento que me va a convencer un poco más Porque el anterior No, no le creo No le creo que haya hecho un kamehameha La verdad es que no le creo Madre mía, carajo Tiene Vean la cantidad de dislikes que tiene Dios No sé, pero no confío Cuando entro a un video Y tiene muchos dislikes No confío No, mentira Le vamos a dejar nuestro like Y vamos a apoyar el video Vamos a ver de qué trata Al parecer es un niño Que nos va a enseñar a hacer el kamehameha Hola, buenos días Hoy os voy a enseñar Cómo se hace el kamehameha Perfecto Es muy seguro de sí mismo Se dieron cuenta Él dijo que Hoy nos va a enseñar a hacer el kamehameha Lo dijo con mucha seguridad Así que confío en él No me puedes dejar en mal En este video Que estoy haciendo ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, amigos? No estoy segura de lo que vi Pero bueno Sigamos viendo el video Primero Primero Pongen así las manos Las manos hay que ponerlas así Luego tienen que hacer una bola de energía Ok A ver, dice que primero tenemos que poner las manos así Y luego hacer una bola de energía No sé si también tengo que poner esa mirada Pero vamos a ponerla por si acaso Esa mirada de matón Eso es el círculo siempre Eso es paint No ¿Qué está haciendo? Este círculo Pero primero la tiene que poner en una mano ¿Cómo lo hizo? Me está dando ternura este niño, amigos Sí Y luego tiene que soltarla Y tiene que estar flotando el nudo ¿Qué? No entendí No entendí ¿Qué tenía que hacer ahí? Es que como no entendí ¿Qué tenía que hacer ahí? Ya me estoy preocupando Creo que no voy a poder hacer el kamehameha Ok, a ver Primero hacemos un círculo Ok Ahí ya tengo mi círculo Y luego tiene que soltarla Ah, ya entendí Dice que tengo que soltarla La voy a soltar Ya la solté Se cayó Diablos ¿Eso qué? ¿Qué está haciendo? Son rayas Amigos, se están dando cuenta Que la bola de energía que está haciendo él A pesar de que él quita las manos No desaparece Esto es cosa de aliens Me está dando miedo Aprietas como el demonio Oh my god Tengo que apretarla como el demonio Me está preocupando, chicos Este video es satánico Tengo mucho miedo Ya no quiero seguir viéndolo A lo mejor se refiere a Momo Momo ¿Dónde estás? ¡MOMO! Dibujo a la expulsa A mí me sale poco a poco Chicos, me encantan los efectos de sonido que hace Es tan ingenioso que él mismo no buscó efectos Él los hace Es más, podríamos intentar animar el anime de Dragon Ball Con esos efectos de sonido Me han quedado geniales los efectos Acéptenlo Oh my god Salió una raya de su mano Oh, Dios ¿Qué está? Oh, salió una raya más grande Oh, Dios mío ¿Qué está haciendo? Oh, vaya Madre mía Ah, ese es el poder Vaya O sea El niño bien seguro de sí mismo Boom, bitch Ya puede hacer un Kamehamehaitu No Los poderes que tiene este niño son increíbles También puede hacer una esfera del dragón Con la mirada Solo observen Les voy a enseñar a hacer una esfera con la mirada No, no creo que lo pueda hacer No creo que lo pueda hacer No creo que lo pueda hacer Hizo una esfera del dragón Amigos Hizo una esfera del dragón El niño pudo hacer una esfera del dragón Me ha dado mucha ternura este niño Que de verdad le voy a dar like Y vamos a dejarle un comentario No sé Vamos a ponerle Oh my god Pude hacer el Kamehameha Y un corazón Familia Patuna Realmente fue muy tierno Me siento defraudada Y super fail Porque no encontré Como hacer un Kamehameha Yo creí que alguien me iba a enseñar A hacer un Kamehameha En la vida real Pero no amigos Yo empecé este video entusiasmada Pensando que todo se podría en esta vida Y resulta que me han engañado Este video es muy triste chicos Vale chicos Yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video Realmente no creía que alguien pudiera hacer un video Enseñando como hacer un Kamehameha Obviamente todos estos videos fueron de broma Obviamente O sea quien no haya entendido Que fue una broma de todos estos videos Pues no sé En qué está pensando Amigo deja tu like Si te sientes estafado igual que yo Si te ha gustado mucho este video Por favor apóyame con una manita arriba Y compartiendo el video con todos tus amigos Recuerda que si apoyas este video con tu like Me pongo a buscar más cosas interesantes Por las entrañas de internet A lo mejor en la deep web Encontramos algo interesante también Antes de irse no se les olvide suscribirse a este canal Y activar la campanita para que así Cada semana te llegue la notificación de que yo he subido un nuevo video También recuerda seguirme en todas mis redes sociales Que en pantalla estarán apareciendo Para que puedan participar en dinámicas que hago en mi canal Como aparecer en el pizarro mágico de los saludos Que en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas Por cierto me gustaría que la familia Patuna Apoyáramos al canal de LC El chico que hizo el rap del canal del Pato Lamentablemente perdió su antiguo canal Por lo tanto quisiera que apoyáramos su nuevo proyecto Recuerden que en la descripción les dejo su nuevo canal Y obviamente el rap del canal del Pato Por si no lo han escuchado Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Quack! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!